Creo que el proyecto tiene esa particularidad, o sea, son niños que a partir de su subjetividad elaboran cartas y elaboran dibujos y comparten con otros niños de este país. Tuvimos la experiencia este año de compartir un nuevo proyecto con el Ministerio de Cultura, la juventud, que fue las cartas. Creo que ese intercambio, poder, qué sé yo, que los niños de aquí de Agua Azul conozcan un poquito sobre la cultura indígena buruca, de Curré, o cómo vive la gente en San Luis, o en Isla Venado, o en Barrio Colorado, creo que eso es un gran aprendizaje, que refuerza mucho la parte de la interculturalidad. Estas comunidades, realmente es poco el espacio que se les da en este campo, en lo cultural, no tienen esparcimiento los niños y los jóvenes, como si los teníamos en Punta Arenas Enfo, las cabeceras de los cantones. Fue una experiencia bonita, conocer a más personas que nos enseñan sus culturas. Ellos hacían el baile del diablito, que ella iba a pescar al río, a tierra, que pasa por ahí. Ellos se trataban, dice, de dos días de matar a un toro. Que, de vez en cuando me contaba que, como se inició el barrio Colorado Norte y Sur. Bueno, yo la importancia que le veo es que los niños salgan aquí de la isla, porque hay muchos niños que no tienen oportunidades de salir de la isla, mucho menos a un encuentro de ese tipo. Estas cosas les ayudan mucho a que ellos se relajen, digamos, que aprendan a compartir. Posiblemente, pues, los niños en muy pocas ocasiones van a tener esa oportunidad, tener contacto con gente de otros contextos, ¿verdad? Gente con realidades tal vez muy cercanas y otras tal vez muy lejanas a ellos, ¿verdad? Después de tantos meses de que yo te escribo, tú me escribes, compartimos por cartas, te cuento, me contás. Pero ya ese momento fue, para mí, fue muy motivante. Un momento de intercambio, ¿verdad? En el encuentro, ver manifestaciones culturales propias de cada territorio, ¿verdad? En esa noche, en donde no solo vimos danza folclórica, sino también vimos la cuestión indígena, también vimos la soca, ¿verdad? Como caribe. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!